Este video es para aquellos que disfrutan de escuchar grandes historias con una narrativa cautivadora, dejarse llevar sin pensar en el tiempo y vivir de primera mano los acontecimientos. Bueno, ya sea que me escuches mientras dibujas, haces tarea o incluso en el baño, bienvenido o bienvenida a la saga completa de The Witch House, narrada por su servidor AlexPlayerOne. Es importante tomar en cuenta que en la parte final de la narración donde me concentro en el juego, están cambiados los nombres de los personajes, pero cuando llegues a esa parte ya entenderás por qué lo narré así en su momento, así que sin más que añadir, espero que lo disfrutes. El manga abre con un flash forward, o sea un momento del futuro. Viola está dentro del cuerpo de Ellen, la bruja. Totalmente lastimada y agonizante, comienza a recordar de a poco su estancia en esta habitación fría y olvidada. Recuerdo aquel diario que nunca escribí, estaba enferma, así que nadie jugaba conmigo. Entonces aparece un gato negro atrapando un ratón y esto funciona como una transición para conducirnos al pasado, donde Ellen aún estaba en su cuerpo y sus padres aún estaban vivos. Su madre le cambia los vendajes mientras trata de consolarla de no poder jugar afuera como una niña normal. Ellen, optimista, dice que no importa, que le gusta jugar adentro y nos cuenta un poco de su enfermedad. Tiene sarpullidos en sus piernas y daño en sus articulaciones, una enfermedad sin cura por lo atípica que es y que aunque tuviera remedio, no podrían saberlo, ya que no tienen el suficiente dinero como para traer un buen doctor. En un flashback, podemos ver a una Ellen bebé junto a su madre y una chamana revela que la enfermedad de su hija es una maldición que la atormentará durante toda la eternidad y esta fue otorgada por los malos actos de sus antepasados. Al concluir este flashback nos muestran otro con una Ellen más chica y en este está aterrada porque piensa que en algún momento su mamá la va a abandonar y no hay nada que le aterre más que perder a su madre, incluso más que el encierro, por lo que ese miedo le provoca no volver a salir a partir del día siguiente. Entonces en el tiempo donde estamos ambientados, fuera de los flashbacks, es a sus 7 años. Desde esa edad ya era una prisionera de esta habitación y confirma que lo único que la mantiene a flote es su madre, pues su padre, quien justo entra en escena, está en constante frustración por cómo va la economía y su empleo, pero además de esto, nunca quiere sostenerle la mirada a su hija y prácticamente la ignora cuando está frente a ella, cosa que lastima mucho a Ellen. De repente, su padre jalonea a su esposa y se encierran. Ellen desconsolada afirma que siempre que deben hablar de algo, es lejos de ella para que no pueda saber, aunque también sospecha que hacen algo más, algo a lo que ella llama conexión que tienen los hombres y mujeres, ahí la dejamos. En su habitación observa una muñeca suya que tiene el mismo color de cabello que ella, púrpura, color que le heredó a su padre, mientras que su madre tiene el cabello castaño, y por lo mismo de que siente el rechazo de su padre, dice, ¿por qué mi muñeca no es de cabello castaño, maldita sea? Y esta le responde, eso duele. A lo que Ellen responde, ¿cómo va a dolerte eso si eras una muñeca? Y esta responde, sí, igual que tú. Esto deja en paranoia a Ellen, quien se cuestiona si es una muñeca o no lo es, lo que la enfurece muchísimo y termina aventando lejos a la muñeca. Pero las cosas se ponen turbias y desgarradoras cuando Ellen confiesa tener un odio irracional hacia la única persona que se ha preocupado por ella, su madre. Ella sabe que la ha cuidado, que le explicó incluso qué es sentirse vivo realmente, pero sigue sintiendo un odio que intenta evadir, pero a la vez la muñeca la sigue confundiendo sobre lo que siente, como si fuera una voz maligna en su cabeza. Más tarde, Ellen vuelve a ver al mismo gato negro, pero lo siente inerte y asume que ya está muerto, entonces intenta enterrarlo afuera, mencionando que a pesar de que le duelen sus piernas, sus brazos no, sus brazos son libres. Entonces va, lo entierra, pero al poco rato se siente culpable de haber salido por su cuenta y regresa rapidísimo a su casa para que su madre no la cache. Pero en cuanto vuelve, lo primero que se encuentra es a su mamá y está preocupada. Ellen intenta decirle que ella puede salir sola, que sí le duele, pero puede hacerlo sin problema, puede ayudar en casa, puede intentarlo. Pero lo más triste de esto no son las súplicas de Ellen porque la vean capaz, la tomen en cuenta, sino que lo más triste es que su madre no dice ni una sola palabra y con este silencio sepulcral, limpia sus heridas una última vez. Pues se marcha de la casa para siempre, sin dar una explicación, sin escribir una carta, sin llevarse alguna pertenencia. Ahora ella y su padre sufren una pérdida dolorosa, claro que cada quien por su lado. Ellen se cuestiona cuál pudo ser el motivo de su partida. Tal vez estaba cansada de cuidarme, tal vez un día ella descanse de todo esto, se acuerde de mí y vuelva. Pero bueno, ella trata de seguir con su vida, pero le preocupa qué pasará cuando se la acaben los vendajes y la medicina, ya que su padre se la pasa encerrado. De repente se escucha que alguien entra. ¿Mamá, eres tú? Efectivamente, es su madre, o al menos una versión algo extraña de esta, ya que se nota un poco aterradora. Quien le dice a Ellen que sea buena con su padre, porque piensa marcharse. Ellen está reconfundida, pues primero se marchó, ya volvió, pero dice que ya se va, también le ve unos zapatos diferentes, lo que le hace pensar que alguien más se los regaló. Pero sin importar todo esto, su madre agarra las maletas y toma la manija de la puerta. Pero antes de siquiera cruzar, Ellen le dice una vez más. Y pareciera que esto es algo tierno, pero la rabia se acumula en la pequeña niña y cuando su madre voltea tranquilamente, Ellen le entierra un cuchillo justo en la garganta. Si no me amas, entonces no te necesito. Después de apuñalarla en repetidas ocasiones, ella acepta que realmente sí le tenía odio. Y esto es derivado porque dice que su madre tenía el amor que su padre nunca le demostró. En medio de esta cruda escena, el padre observa entre las sombras totalmente devastado. Le llora al cuerpo de su difunta esposa de manera desesperada mientras Ellen intenta llamar su atención. Yo hice esto, yo hice esto papi, yo hice esto papi, grita en medio del llanto mientras rasga a su padre con el cuchillo y se pregunta por qué no la mira incluso en estas circunstancias. O sea, después de matar a su madre y de echarse la culpa. ¿Ni con esto podrás mirarme? Pero la escena se pone más turbia porque Ellen se pregunta por qué. ¿Por qué a esa mujer? ¿Por qué a ella le lloras y a mí ni me puedes voltear a ver? Entonces procede a matar a su padre mientras se cuestiona qué está mal con ella en general. ¿Por qué su padre nunca la miró y su madre la abandonó? En medio de esta ruptura de su cordura, la muñeca tirada la observa mientras el viento tira una vasija que provoca fuego. La casa comienza a incendiarse y Ellen escapa como puede con el cuchillo en la mano hasta caer del cansancio y el dolor. Ahí piensa que morirá pronto, pero oh sorpresa llega el gato negro hablando. Ellen le dice, oh me salvaste y el gato responde, claro porque tú me alimentaste con dos deliciosas almas, confirmando que se comió el alma de sus padres que está pasando aquí. El gato dice textualmente, los humanos se conforman por cuerpo y alma, pero no puedo comer almas mientras la persona siga viva. Por suerte, tú estabas cerca para cometer el asesinato, dejando a Ellen completamente fría. ¿Entonces te comiste a papi? Sí, sí que lo hice. Podrías pensar que es un acto egoísta que hagamos esto con cosas en las que tú no tienes control, pero a los niños como tú que nos entregan a nosotros a los demonios estas almas, se los agradecemos dándoles magia. Y a ti, Ellen, te daré de mi magia, te daré una casa. Con todo y esto, Ellen sigue en shock y no procesa lo que está escuchando, así que el gato continúa diciéndole que ella no tiene casa, ya que fue quemada y lo único que le esperaba en sus condiciones era la muerte. Entonces lo que necesita en este momento es una casa. Así que ven conmigo, te daré la bienvenida. Ellen despierta desconcertada en su nueva casa y con nueva ropa. El gato le dice que se le olvidó decirle un pequeño, pequeñito detalle y es que al darle la magia, ahora se ha convertido en su bruja. Ellen va a verse al espejo y nota que los vendajes y todas sus heridas han desaparecido y su reacción es conmovedora, se siente feliz de verse normal. Pero esa felicidad se viene abajo cuando el gato le dice que al ser bruja jamás podrá abandonar la casa. O sea que le pasó lo mismo que antes, antes no podía salir por su enfermedad y ahora no puede salir porque pues es bruja. Seguido de eso, un poco optimista, comillas comillas, dice que para qué salir, si esta casa lo tiene todo. La vibra se siente pesada y Ellen ve por primera vez objetos levitar de aquí para allá y conoce al cocinero que sale en el juego. Este le sirve un plato repugnante y el gato exige que le traiga algo rico, algo normal, porque este huésped es diferente al anterior. Más tarde le muestra la biblioteca de la casa, un lugar donde podrá encontrar historias de todo tipo y vaya que es así. Pues hay una historia muy peculiar que narré en la historia explicada del juego así que no te la pierdas. Ellen no sabe leer ni escribir así que el gato le ayuda y en medio del aprendizaje se revela que las rosas del jardín de la casa son el alma de cada bruja que ocupe la casa y las enredaderas filosas son sus armas para matar humanos. Con el tiempo ella se acostumbró a vivir así y aseguró que en efecto nunca se aburre y se siente feliz, incluso cuando recordó que lo único que quería era el amor de sus padres y ese deseo ya ni existía en ella. También se está dando cuenta que la casa cambia constantemente y a veces cambia sin sentido, pero curiosamente cuando ella desea dormir, no importa donde se encuentre o cual sea la siguiente puerta, cuando la abra estará su habitación, como si pudiera controlar la casa mentalmente. Y en este punto se crea una dualidad con nuestra querida Ellen, por un lado está feliz de poder tener el poder de una bruja, pero por otro lado se siente sola, se siente vacía y necesita interactuar con otro ser humano. En ese momento lo primero que se le ocurre pues es charlar un poco con el gato, así que unas hierbas que también pueden hablar la guían para encontrarlo, pero solo la mandaron a un pasillo oscuro donde encuentra a su padre encerrado. Pero resulta que esto fue una pesadilla. ¿O no? Ya veremos más adelante, no cambies de canal. El gato le dice que aún tiene mucho por aprender más allá de leer y escribir y de paso revela que trajo algunos amigos como las hierbas de hace un momento, pero asegura que sus amigos son muy propensos a mentir. En medio de esta charla, Ellen comienza a cuestionarlo sobre por qué su padre está en una prisión, pero antes de que siquiera el gato pueda responder, ella misma cambia el tema diciendo que solo quiere un amigo. Esto es fácil, dice el gato, solo debes invitar a uno y como tú no puedes salir, debes aprender que tu magia se extiende hacia cada rincón de este bosque y si la casa es el cerebro, piensa como que el bosque son tus brazos y piernas. Cierra tus ojos y visualízate, luego visualiza esta habitación, después la casa y así con el resto del exterior. Si puedes imaginarlo, entonces tu visión se expande cada vez más. Ellen continúa intentándolo hasta que encuentra a un niño. Con la magia lo atrae hacia la puerta de la casa y se saludan por primera vez. Ambos están re felices, el niño porque quiere conocer la casa y quiere comer dulces y Ellen porque bueno, por fin tiene compañía. El tiempo pasó y el niño frecuentó la casa, ambos se sonreían, se tomaban de las manos y esa cercanía entre ellos era proporcional a la lejanía del gato, pues cada vez que estaba el niño, él estaba menos presente y como paréntesis, en este momento solo tiene una breve aparición, pues en el techo de la casa se encuentra un cuervo al acecho, quien le dice algo al gato que no podemos saber y este solo responde muy pronto, sí. Y bueno, volviendo con el niño, él elogia su casa y sus pertenencias, pero le dice a Ellen que seguro afuera podrán divertirse mucho más, pero ella responde que no puede, no puede salir porque está enferma. El niño no entiende nada, dice oye yo te veo sana, yo te veo toda entera, como que estás enferma. Pero dice bueno, si te sientes tan mal, ¿por qué no salimos? Chance si te sientes mejor. Entonces Ellen toma la decisión de salir y se viene una de las escenas más crueles, pues en cuanto pone un pie afuera, ella cae, todas sus heridas y vendajes vuelven. El niño está aterrorizado por su apariencia, así que se va corriendo. Pensé que estaba curada, dice Ellen en shock. Seguido de eso, le dice mentiroso al gato y este responde. Calmada, jamás fuiste tratada, tu enfermedad sigue ahí, pero cuando estás en la casa, la magia te protege, pero si sales, la magia te abandona. Pero no te preocupes, no necesitas una cura, porque las brujas no pueden morir. Tu enfermedad seguirá progresando, pero incluso con tus piernas putrefactas dejándote inmóvil, incluso cuando la luz se desvanezca de tus ojos, e incluso cuando la piel se desprenda de tu cara, dejándote irreconocible, tú vivirás para siempre, porque eres una bruja. Ellen queda retraumada y a la vez está muy enojada, a lo que el gato le dice. ¿Por qué me miras así? En el pueblo donde estabas, solo ibas a morir de frío y te di lo que deseabas, te di un hogar cálido, te di comida, te di amigos, ah, porque yo me considero uno de tus amigos, y no olvidemos el cuerpo sano. Puedo recordar tu gratitud, mas no tu enemistad. Necesitas saber lo miserable que puedes ser. Por ejemplo, aquellos que nunca conocieron la calidez, simplemente se congelaron hasta la muerte. Pero en cambio, cuando los que han probado algo mejor, como tú, sienten la mordida gélida, sienten el toque de la muerte, la verdadera miseria, ¿entiendes ahora? Eras miserable, pero hubieras encontrado la felicidad en la muerte. Lo que realmente necesitas es comprender las profundidades de la miseria. Y bueno, esta parte realmente está bastante fuerte, incluso de narrar, debo decir. Y estas crudas palabras rompen completamente a Ellen, quien decide asesinar al gato. ¿Así que solo asesinas a quien no te gusta? Muy bien, es una política simple. Y antes de que Ellen pueda atacarlo, el gato salta sobre ella y la araña. ¿Vivir es realmente lo que buscas? Debes tener deseos, cuéntame Ellen. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? Tú nunca fuiste amada por nadie, nadie ha encontrado una verdadera razón para amarte. Y así continúa atormentándola, con tal de que piense y le diga qué es lo que realmente anhela en esta vida. Nunca, jamás seré amada. Todo por esta maldita enfermedad, dice Ellen en medio del llanto y del dolor incontrolable. Y el gato responde. ¿Qué me dices si te enseño una cura para lo que te aflige? ¿Recuerdas cuando me alimentaste? Bueno, es todo lo que debes hacer. Para eso existe esta casa. Atrae personas aquí, mátalas para alimentar lo suficiente a la casa y se te concederá la magia para curarte a ti misma. Así que, el trato está servido. Al pasar los días, el niño vuelve a la casa y está feliz de ver a Ellen normal. Y se disculpa por cómo se comportó la vez pasada. Y cito, parecías un monstruo y me asusté. Es todo. Y obvio que esa palabra en especial retumba en Ellen. Ella lo lleva a una habitación mientras va por dulces. Pero esta habitación está vacía y oscura. ¿Por qué me encerraste? Por favor déjame salir, suplica el niño, mientras Ellen se dice a sí misma que él fue su primer amigo y que realmente le gustaba. Es entonces que una niebla oscura y densa desciende frente a Ellen. ¿Puedo comerlo? Ella dice que sí, mientras observa aquella puerta fúnebre con los golpeteos desesperados. El niño es tragado. Una sensación de vacío en el estómago la invade al igual que una debilidad en las piernas. Y es entonces que ve por primera vez a esa bestia que controla la casa. Y ahí, frente a frente, se da cuenta que jamás, jamás podrá escapar de este destino. Bienvenida Ellen, mi bruja. Con el tiempo, ella atrajo a más y más niños a su muerte. Todos iban ansiosos por ver sus sueños hechos realidad. Siempre esperando ser bendecidos con buena fortuna, a pesar de que no fueran tan afortunados. Ella afirma nunca haber sentido arrepentimiento por sus actos, pues le satisface alimentar a aquellos demonios que le han prometido un cuerpo no enfermo. Ellos le daban de a poco la medicina que la iba aliviando de su dolor, pero a su vez, también comenzó a adoptar un carácter un poco más agresivo. Y bueno, no es para menos, todos los días está 3 gente que después va a matar. Y así es como nos presentan a un nuevo personaje. Un cuervo, el que vimos hace rato en el techo. Ella lo llama demonio cuervo, pero ojo, que aquí se revela que el gato no tiene un nombre, porque ese demonio en especial agarra cadáveres para adoptarlos como cuervo, tal y como hizo con el gato al inicio. Y Ellen comienza a divagar y a cuestionarse si ese cuervo también tiene una bruja y si existen más brujas en el mundo con esa relación demonio-bruja, pero por ahora no encuentra respuestas. El tiempo pasó, las estaciones del año transcurrían una y otra vez, y Ellen comenzó a notar que su cuerpo no crecía, pues justo una de sus víctimas recientes era un adulto, y al indagar en sus pensamientos, notó que ese adulto alguna vez fue un niño que vino a la casa, así que el tiempo ha pasado, pero ella está atrapado a su cuerpo de 7 años. En medio del aburrimiento, es la primera vez que tiene la intención de escribir su enigmático diario, pero justo cuando está por empezar, se empieza a escribir solo, así que dicen, ah, pues escríbete solo, yo ya me voy. Mucha gente pasó entre sus garras, no solo niños, sino también amantes, cazadores, padres buscando a sus hijos, y así sucesivamente, ganándose de esta manera la reputación de bruja, pues esto iba de boca en boca por tantas víctimas. El gato le reprocha que a veces deja escapar gente, y eso hace que se difundan los rumores, a lo que ella acepta que sí. En efecto, cuando vienen en parejas, solo se lleva a uno, y asume que esto lo hace para ser reconocida, para que sepan más de ella, porque pues nunca tiene una interacción real con alguien. Y bueno, esto, damas y caballeros, es un arma de doble filo. Ella también afirma que de alguna manera, no disfruta matarlos de maneras crueles, hace esto para halagar a los demonios, ya que según ellos, entre más agonía sufra la persona, más deliciosa sabrá. Piensa en ello, dice Ellen como si rompiera la cuarta pared. Hay gente que mata cerdos para que sean consumidos, pero la gente no los mata porque les guste, y esas palabras que acabo de narrar han sido plasmadas en tinta en el diario. Y el gato le dice, ¿a quién tratas de convencer? Ella responde, a quien termine de leer este diario. ¡Ojazo ahí! El gato eufórico le pregunta si puede leer su diario, y Ellen dice que sí. Pero… ¿de la nada? Sin decir una palabra y quedándose en un lugar fijo, el gato sonríe de manera muy siniestra. El paso de los años ha comenzado a atormentar a Ellen. Quien fuera de sus trabajos cotidianos, se pregunta si algún día tendrá un futuro, si algún día conseguirá ser amada. ¿Qué es el amor verdadero? Se pregunta ella, mientras extermina a dos de sus víctimas con las enredaderas de las rosas, mientras baila bajo una lluvia de sangre. Más tarde, el cuervo la visita, ya que él examina su cuerpo para darle la medicina correcta, pero a pesar de esto, el cuervo confiesa que él no va a poder curarla por completo, que ese es el trabajo del gato negro. Poco después, Ellen se da cuenta de que el cuervo ha estado leyendo su diario y ella se enoja, pero el gato llega de la nada e intenta calmar las cosas, dice aguanta no te enojes con él, pero el cuervo responde, oye está siendo muy sobreprotector. Y bueno, estos dos se hacen de palabras y comienzan a pelear de manera salvaje, y por más que el gato pide ayuda, Ellen lo ignora. Al final, el gato queda visiblemente lastimado y le pregunta a ella por qué no lo ayudó, a lo que Ellen responde que solo encuentra otro cuerpo y lo posea y ya. El tiempo sigue pasando y Ellen le pregunta al gato cuánto tiempo falta para que esto termine, pero él dice que aún no es suficiente, así que pasaron días, décadas e incluso siglos. Ellen sabe que la gente habla de ella y conspira en su contra, que comienzan guerras e incluso terminan, ella ve al mundo avanzar en su inmensa eternidad. Más tarde, se revela que hay un mueble en especial donde guarda todas sus medicinas, y esto lo hace porque no quiere que ningún humano jamás encuentre estas medicinas. Pero así como el tiempo ha pasado afuera, también en la casa, y múltiples huéspedes y espíritus con apariencias extrañas conviven entre sí, y esto es debido a que son pedazos sobrantes de sus almas vagando después de ser tragados por los demonios. Por eso hace unos capítulos vio a su padre, pues una parte de él aún existe en la casa, al igual que su madre. De repente, una multitud enfurecida va decidida a intentar asesinar a la bruja. Ellos entran uno a uno por la puerta sin saber que simplemente están entrando a su muerte. Ellen ya está reacostumbrada, siempre van a intentar la matar, pero antes de que siquiera la puedan ver, ya están muertos. Así que en este tiempo libre, comienza a tener un conflicto interno sobre quién es malvado aquí. Ella sabe que para la gente es la mala, pero también piensa que ellos pueden ser malvados por entrometerse en su camino hacia la curación, por lo que ella concluye algo bastante interesante. La palabra malo es solo para describir a alguien que hace algo que no te gusta. Por cierto, ¿cuánto más falta? Solo un poco más. Más tarde, Ellen nos cuenta que un día fue descuidada y quiso salir de la casa, aunque no recuerda bien por qué. Pero justo en ese momento, un caballero bastante alto la apuñaló en repetidas ocasiones. En medio de su agonía, ella repetía, ¿por qué? ¿Por qué se interponen en mi camino? ¿Por qué son tan crueles conmigo? ¿Por qué me recuerdan mi dolor? Solo muere por mí. De todas maneras, tus golpes no me van a matar. Y hasta ahí recuerda a ella. Pero el gato complementa, diciendo que afortunadamente, el sujeto se convenció de haberla matado. Por lo que, de momento, no va a haber visitas. Pero Ellen, sigue preguntándose por qué ha olvidado ciertas cosas. Pero sobre todo, ¿por qué parte de ese dolor no se ha ido esta vez? Y junto con esto, siente que el gato le está mintiendo sobre su inmortalidad. Ya que ella en ese momento, sentía que de verdad se iba de este mundo, sentía que se estaba muriendo. Y acá es donde tiene una conversación bastante seria con el gato acerca de la muerte. Ya que ella realmente está harta de su situación actual. Y el gato le revela que ella sí puede morir, siempre y cuando caiga en la desesperación. Así que le entrega una poción. En ese momento, Ellen es envuelta por la mismísima muerte. Aquella que a todos nos acecha y, eventualmente, nos recoge. Ella, con temor, decide tirar la botella y dice que huele a Sacarina, uno de los endulzantes más antiguos. Y a eso mismo olía a su madre, porque ella trabajaba en una fábrica de dulces. Entonces, ¿la clave para morir será su madre? Ella no tiene la respuesta, pero de lo que sí está segura es de que no quiere morir aún. Pues aún no la han amado, ni ella ha amado. Ellen procede a guardar la botella y siente el alivio de que existe la muerte en su vida. Y al mismo tiempo, expresa su desprecio por el gato, mientras que él le expresa lo contrario. Pero las malas noticias no se hacen esperar. Pues el demonio cuervo le dice que será muy difícil seguirla curando, ya que su espíritu está herido. Todos los huesos y muertos que han cruzado en esta casa, yacen en las entrañas de la bruja. Es una prisionera de la casa. Ellen se pregunta, ¿cuántas primaveras y otoños se ha llevado el tiempo? Y bueno, ya no tiene esperanza, Ellen ya está destruida, así que solamente se acuesta, abre la boca y espera que cualquier víctima vaya cuando sea el momento. De todas maneras, no puede hacer nada, no se cura, no se muere, no tiene nada que hacer. Pero justo justo en ese momento, el gato interrumpe. Ellen felicidades, la magia es tuya. Te concedo la magia para curarte. Sin embargo, sobre esta magia... Te encontré. Una niña casi adolescente de 13 años de edad vive cerca del bosque, y escucha decir una y otra vez, como si de una grabadora se tratase, que no debe ir a lo profundo en el bosque. Esto dicho por adultos que viven cerca de ella, y por su propio padre, y como es común en esa edad, ella siente que ya puede hacer las cosas por sí misma. ¿Que acaso piensan que me voy a perder o algo? Ya tengo 13 años, dice ella. Agregando que su padre es cazador, y que muchos de los adultos van por frutos al bosque, así que... Porque ella no puede adentrarse un poquito. Al recorrer unos cuantos metros, siente una presencia extraña. De esas veces que sientes que hay alguien detrás de ti, observándote. No hay que perderse en el bosque. Bueno, Viola, se encuentra de frente con aquel gato negro, e intenta llamar su atención. Pero el gato simplemente se marcha, pero no de manera rápida, sino dando a entender que quiere que lo siga, y ella le hace caso. Y es así que dan con aquella casa de los horrores indescriptibles. Una casa gigante en medio del bosque, parece que me perdí en un sueño, dice ella. Viola entra, y de nuevo se siente una vibra pesada, como cuando sientes un mal presentimiento. Pero... solo es el gato que apareció abruptamente y la asustó un poco. Ella recorre cada pasillo de la casa, hasta que se encuentra con la gran bruja, Ellen. La forma en la que la encuentra es demasiado escalofriante, parece que está recostada en su propia tumba. Ahí, podemos ver a Ellen justo como la vimos por última vez en el capítulo anterior. Con una mirada perdida, sin esperanza sufriendo de su enfermedad, y resignada a jamás salir de esta casa. O si podrá... La puerta se cierra con fuerza, lo que asusta a Viola, y despierta a Ellen. Esta saluda a Viola con sus pocas fuerzas, y Viola se presenta con mucha naturalidad. Lo que sorprende a Ellen, pues no huyo de ella como el resto. Entonces le dice su nombre, me llamo Ellen, y mi enfermedad no me permite salir de la cama. Eres la primera persona que viene además del doctor, y quería preguntarte si quieres ser mi amiga. Tú y yo sabemos, queridísimo espectador, cuánta gente ha pasado aquí. Y que esto es un vil engaño. Pero esto es lo interesante, como Ellen manipula a Viola, ya que ella es demente vulnerable. Alguien siempre dispuesto a ayudar. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Dice Viola, seguido de una sonrisa mutua. Aún así, lógicamente, ella se pregunta si alguien más vive aquí. Ya que no sería normal que solamente viva una niña sola en esta casota. Viola agradece haberla invitado en esta ocasión, pero ella se marcha. Y otro portazo agresivo se hace presente. Cosa que le da mala espina y comienza a divagar en sus pensamientos. ¿Había oído hablar alguna vez de Ellen? Una niña que vive en una casa en el bosque recibiendo tratamientos para su enfermedad. Dicen que las personas que la cuidan también viven allí. Pero por como se expresó Ellen de ellos, tal vez no les agrade mucho. Y es entonces que el escalofrío recorre su cuerpo y piensa si realmente la casa existe. Y si la niña que vio hace un rato es real. Pasan un par de minutos y se apresura a volver a casa. Ya que su padre volverá del trabajo. Y mientras hace sus deberes cotidianos, sigue pensando en aquella niña misteriosa. Sus ojos dorados y su cabello color lavanda son tan poco comunes. Tal vez ella viene de una tierra lejana. Tal vez pensaron que el aire del bosque le haría bien y por eso vive ahí. ¿Pero una mansión para una niña pequeña? ¿Podría ser hija de un noble extranjero? ¿Podría ser una princesa? Y bueno, tú me entiendes. Comienza a divagar porque no entiende nada. Su padre llega y ese día culmina normal. Pero al día siguiente, Viola quiere volver a visitarla. Y al ver la gran casa, dice, oh, entonces no es un sueño. Todo esto es real. Ellas toman el té, están bien a gusto, el gato purrea todo tierno. Y Viola saca el tema de que Ellen no es de por aquí por el color inusual de sus ojos. A lo que Ellen responde que, en efecto, vino aquí hace mucho tiempo. Y le muestra un gran libro que explica por qué la gente cercana a este bosque no tiene el color de ojos dorados. Viola se sorprende que Ellen, siendo menor que ella, pueda leer semejante librote. Pero Ellen le confiesa que no puede salir jamás de esta casa. Y por eso, ha tenido tiempo suficiente de leer unos cuantos libros. Y aunque mencionen este libro, no nos enteramos de por qué la gente aquí tiene ese color de ojos. Pero bueno. ¿Cómo es eso posible? Dice Viola. Necesitas salir. Y Ellen dice que le duelen sus piernas e intenta salir. Luego ella le pregunta sobre sus padres. Y Ellen responde que recuerda vagamente que alguna vez vivieron juntos. Pero desde que está en esta casa, ya no vinieron. Viola se siente terrible al escuchar esto, así que trata de consolarla de mil y un maneras. Ellos deben estar muy ocupados con sus trabajos. Deben estar cosechando mucho dinero para poder tenerte en esta casa. Además, los honorarios del doctor, las medicinas, seguro están trabajando duro para ti. Ella dice que sí, puede que así sea. Y luego Viola dice, incluso mi padre llega tarde a veces de trabajar, así que no te preocupes. Y esto resuena en Ellen como una brillante idea. Tanto así, que cambia abruptamente de tema. Tus ojos son verdes, ¿verdad Viola? Tu cabello brilla como el sol y tus ojos son como las hojas, tan hermosos. Entonces la acerca bastante hacia ella. Y con sus poderes, puede indagar en su mente mientras se dice a sí misma. Muéstrame. Tienes personas que te aman. Saber eso me hace muy feliz. El tiempo pasó y se volvió toda una costumbre que Viola visitara a Ellen. Se convirtió en su día a día, pues la cuidaba, conversaban del almuerzo, lo que pasaba en el pueblo, curiosidades, etc. Hablaban de puras cosas de las que Ellen no podría saber porque pues no puede salir. Por otro lado, lo malo es que la actitud de Viola estaba cambiando de a poco. Pues en un almuerzo con su padre, justo cuando ella ya se iba a ver a Ellen. Él le dice que su moño está un poco desacomodado, que va a ayudarla a acomodárselo. Pero Viola reacciona de manera bastante agresiva, diciendo que ella puede arreglarlo por sí misma. Después de estas incontables visitas, Viola cobija a Ellen para que duerma y se pregunta si Ellen al saber que su enfermedad es incurable, entonces tratará de olvidarla con estas conversaciones cotidianas que ellas tienen. Pero como si un fantasma se tratase, de la nada Ellen despierta y se hace presente. Ella le ofrece a Viola su manta, pero esto solamente para que, sutilmente, comillas, vea el estado de sus piernas, lo que la asusta bastante y le hace considerarla aún más. Huele a antisépticos, huele a sangre, dice Viola. Viola debe irse porque está por anochecer y en el camino que debe recorrer para llegar a la puerta principal, se cuestiona ¿Quién la cuida en esta casa? ¿Por qué nunca se muestran ante mí? ¿Tal vez la están evitando? ¿Tal vez evitan que alguien la toque? ¿No es una enfermedad que se propaga, verdad? Ellen ya me lo hubiera dicho y en medio de esos cuestionamientos de pánico, aparece el gato, pero en esta ocasión se le ve diferente. Además de que Ellen aparece observándola también. Este entorno, sin duda, es de los más inquietantes que ella haya sentido, por lo que sale corriendo. Al llegar a casa, va directo a su habitación a cubrirse con su almohada, mientras su padre le dice que sí, todo está bien. Y entonces la voz de Ellen se hace presente, una voz que obviamente no escucha a Viola ni nadie más. Cuando la magia de la casa de la bruja se deshaga y te reciba con mi verdadera forma, ¿me mostrarás simpatía? Pasaron los días y Viola dejó de visitar a Ellen por un miedo inexplicable que ella sentía. Una sensación que la consume y así pasa una semana y luego un mes. Ellen, sollozando, se preguntaba por qué su gran y única amiga la dejó de visitar. Hasta que un día, Viola toma las riendas y se levanta de manera brusca pero decidida. Su padre se queda todo paniqueado, ¿a dónde va mi hija? ¿Qué le pasa? Y mientras corre, ella se culpa de ser como los demás, los que la rechazaron por su apariencia. Así que llega a la casa, abre de golpe y Ellen está sorprendida pues incluso con lluvia fue a verla. Y mientras ella sonríe, Viola piensa, sí, esa sonrisa. Porque yo soy su amiga, porque soy todo lo que ella tiene, así que no importa qué, yo necesito estar a su lado. Ojo, quédate con quien se aferre a ti como Viola, o bueno no, mejor no porque su diálogo creo que se sonó un poco tóxico. Más tiempo pasó y Viola siguió visitándola cada que podía pero entre más pasaba el tiempo, peor se ve a Ellen. Incluso su vista comenzó a fallar de a poco y a Viola le preocupaba mucho porque dice Oye, ya no vas a poder leer, la luz se desvanecerá de tus ojos. Viola se pierde en sus pensamientos otra vez mientras está sentada en la cama de Ellen. No hay nada que pueda hacer con su enfermedad, es como un enemigo que no puede ser derrotado. Pero si tan solo existiera alguna manera de tomar su lugar, sí, desearía poder cambiar lugar con Ellen. Entonces Ellen sonríe y le da su mano fría, gracias, eres muy amable. La plática sigue y Viola intenta convencerla de que habrá un día en que ella pueda salir de esta casa caminando. Pero rápidamente Ellen lo niega y le dice lo siguiente, estaré muerta pronto. El doctor me lo dijo, querían que supiera que moriré pronto. Ellos parecían felices por esta noticia y tú te preguntarás, ¿por qué lo estaban? Bueno, porque una vez que muera, el doctor ya no tendrá que molestarse conmigo. No tendrán que cambiar mis vendajes y no más de todo esto. Es lo mismo con mi madre y con mi padre, así no tendrán de qué preocuparse. Y bueno, Ellen está haciendo de manera magistral su manipulación. Pues en medio del drama, Viola está de no puedes decir eso. ¿Quién podría estar feliz si mueres? Y bueno, posteriormente trata de convencerla una vez más de que ellos hacen todo esto por ella. Que la tienen aquí por algo y todo eso. Pero Ellen interrumpe diciendo que si eso fuera verdad, sus padres vendrían a visitarla. Y la manipulación se pone más potente. Porque Ellen le dice que es por la enfermedad que sus padres la abandonaron y que la pusieron en esta casa. Pues querían esconderla del resto del mundo. Y combina esta anécdota con el miedo que tienen los adultos de venir aquí al dominio de la bruja. Y le dice que incluso la gente que vive aquí la conoce. Pero tratan de ignorarla, escondiéndola en lo más profundo del bosque. Y por eso, nadie viene. Por eso los adultos dicen, no vayas a lo más profundo del bosque. Esto deja atónita a Viola. Quien piensa que hasta su padre está consciente de toda esta situación. Pero Ellen le dice que no lo culpe a él. Que al final, la gente solo está asustada de que su enfermedad se propague. Y por eso la esconde, ¿no? Y esto está intenso. Hasta uno mismo se lo cree de lo bien que se ha construido. Viola se niega esto. Viola se quiebra en llanto. Y dice que aunque todos estuvieran de acuerdo con su muerte, ella no. Ya que su corazón se rompería si eso pasara. Y Ellen responde, bueno, por mi parte si nunca pudiera irme. Si nadie más me hace caso. Si nadie más viene a jugar. E incluso si nunca me curo. No importa, porque te tengo a ti a mi lado. Ellen se levanta, la abraza y le dice, te amo. En medio de este adorable, comillas, comillas, abrazo. Viola piensa, oh señor, toma el dolor de esta niña y permíteme cargar una parte. Estaría feliz de compartir la mitad de su carga, si eso significa caminar junto a ella. Entonces todo comienza a tornarse oscuro. Pues salen a relucir los pensamientos de Ellen. Los verdaderos pensamientos que ella tiene. La odio. Una chica que no tiene idea de lo mucho que es amada. La detesto. Una chica que no puede aceptar el amor que se le da. Yo... Ese mismo día, Viola vuelve a casa, pero la noche ha caído, por lo que su padre la espera enfadado. Pero sin importar esto, ella lo ignora mientras recuerda que la gente trata de esconder a Ellen, supuestamente. Y bueno, la preocupación de un padre enojado es inevitable. Así que le pregunta a dónde va cuando sale, porque últimamente sale mucho y llega tarde. Y Viola dice que va a jugar a casa de... Y murmura, por lo que no se le entiende. Entonces el padre le pregunta a dónde va realmente. Y Viola insiste que a jugar. ¿Con quién? Dice el padre desesperado. Y a Viola se le sale decir que a casa de Ellen. El padre está desconcertado porque no recuerda a nadie con ese nombre. Y Viola está desconcertada porque ella pensaba que él lo sabría. Y aquí se intensifica la discusión. Viola le exige a su padre que le diga el secreto que guarda. El secreto que todo el pueblo sabe. El padre está pero de qué grajo hablas. Y entonces ella dice, a ver más fácil. Cuéntame por qué no puedo ir al bosque profundo. Y este responde exaltado. Pues porque es peligroso. Hay caminos inseguros. Bestias salvajes. No me digas que fuiste al bosque profundo. ¿Dónde está la casa de esa chica? Respóndeme. Viola está entre la espada y la pared. Está asustada y decide mentir. Diciéndole que la casa está en el límite del bosque. Entonces se va a su cuarto. Y el padre se queda algo aliviado. En su habitación. Ella se atormenta por mentir. Y piensa en qué hubiera pasado si dice la verdad. Entonces recuerda que Ellen muriera pronto. Y que le dijo que la ama. Por lo que piensa que estará a su lado hasta el final. No dejará que esté sola. El día siguiente. Viola está completamente segura. De hablar esta noche con su padre. Con la pura verdad. Pues al final. Es su padre. Y confía en él. Además. Él le dejó una nota. Y parece que también le dejó una canasta de flores. Camino a casa de Ellen. Se encuentra con el gato negro. Quien sin pensarlo. Saluda a Viola. Mostrándole que puede hablar. Ella está súper confundida. Pues no todos los días te topas un gato que habla. Pero este le agradece a Viola. Por ser amiga de Ellen. Pero que nunca logrará ser tan cercano. Como él es con ella. Continúa diciendo. Que él puede hablar debido a la magia que ella aporta. Lo que confunde un más a Viola. Dice que está pasando. Como que magia. Y después le pregunta. ¿Por qué te hiciste su amiga? ¿Por qué te compadeciste de ella? Y si extrañaban los diálogos crueles e intensos de este gato. Agárrense. ¿Es porque está enferma, débil, sucia y porque puedes menospreciarla? ¿Ser su única amiga seguro te hizo sentir bien y superior, eh? ¿Será que no eres cruel porque te enseñaron a ser amable con los enfermos y débiles? Bueno, no importa. Ella va a morir hoy. Mientras todas estas palabras caen sobre Viola como misiles. Ella está colapsando. Y el gato presiente lo que siente. Y le dice. Uy, ¿en serio sientes alivio de que muera? Y Viola acepta que realmente fue alivio lo que sintió al oír eso. Pues está confundida. Por un lado quiere ayudarla. Pero por otro lado ya no quiere tener tantas confusiones en su mente. O incluso problemas en casa. Entonces el gato le confiesa que Ellen puede usar su magia para curarse. O más bien que puede hacer un hechizo. Uno que consiste en cambiar de cuerpo entre ellas. Así ella estaría completa con su cuerpo sano. Mientras Viola se condena. Viola dice que Ellen jamás haría algo así de horrible. Pero el gato continúa. Ahora mismo ella se está sacando los ojos. Está cortándose las piernas. Y te preguntarás por qué. Porque una vez cambies de cuerpo. Morirás en la más profunda desesperación. Solo imagínala. Ahí en su habitación con vendajes cubriendo sus ojos. Ella te dirá que su enfermedad tomó sus ojos. Y con esas sábanas blancas y limpias cubriendo el resto de su cuerpo. No notarás que le faltan las piernas. Pero un aroma extraño inunda su habitación. Como hierro oxidado. Es el aroma de la sangre. Y lo sabes bien. Un día. Un día es lo que Ellen pide para cambiar de cuerpo. Tu padre te dijo que no te adentraras en lo profundo del bosque. No hubiera sido mejor confiar en tu padre que en Ellen. Pero bueno. Ahora ya no hay marcha atrás. Porque el cambio de cuerpos ya comenzó. Entonces. ¿Cómo podríamos estar hablando? Y obviamente en medio de todas estas crueles palabras. Viola estaba sufriendo mucho. Pero ahora sufre mucho más. Pues sus ojos le duelen por alguna razón. Yo amaré todo de ti. Tus dedos. Tu voz. Tus ojos. Tu cuerpo entero. Ya no necesito más mis ojos ni mis piernas. Puedo ver con tus ojos. Caminar con tus piernas. De repente. El dolor que sentía Viola en sus ojos. Se ha ido por completo. Pero realmente es Ellen quien ya posee su cuerpo. Uno sano. Y ella puede sentir una paz indescriptible. Ella está re feliz. Y le dice. Gracias Viola. Mírame. Pero Viola está agonizando. No puede ni hablar. Pues está en este recientemente mutilado cuerpo. Ellen dice que le dará un analgésico para calmar sus dolores. Y cuando se lo da a beber. Confiesa que eso en realidad es una sustancia para quemar su garganta. Esto lo dice acompañado de carcajadas la muy desgraciada. Y termina diciendo. Hice esto porque no tiene ganas de escuchar mis propios gritos. Viola está retorciéndose en su miseria. Mientras Ellen de manera cínica. Le recuerda todos los dolores que tendrá. Y que no podrá quejarse porque no tiene voz. Mientras su agonía continúa. Viola logra juntar una palabra. Regrésamelo. Y Ellen le dice. Tú me prometiste un día completo. Pero si te vas a poner así. Tal vez me lo quede para siempre. ¿Te arrepientes de esto? Pues ya es demasiado tarde. Si te importaba tanto tu cuerpo. ¿Por qué lo dejaste ir? Todo esto con unas carcajadas de loca intensa. Que no bueno, tremenda. Esos ojos en completa oscuridad. El símbolo de la desesperación. Mientras tanto. Ellen anda de aquí para allá con su nuevo cuerpo. Pues porque por fin puede correr. Puede sentirse libre. Realmente siente que vive. Al recorrer toda la casa. Se topa con la puerta principal. Y... Por fin sale a dar un gran paseo. Puede ver todo claro ahora. Sabe que tendrá un futuro. Donde será amada. Y ella amará también. Y es cuando el diario escribe. No la mataré. Pues después de todo. Ella me salvó de mi enfermedad. Ellen acepta que siente feo de haber hecho esto. Pero por otro lado se siente agradecida. Y le promete vivir lo suficiente por las dos. Y que amará a su padre tanto como ella lo hacía. Pero esta es de las escenas más crueles del manga. Pues mientras se logra ver a Ellen por la ventana disfrutando esto. Viola intenta arrastrarse de a poco. En ese momento. Viola puede acceder a las memorias de Ellen. Y ve todo lo que ha sucedido hasta ahora. Lo que ha hecho. Que es una bruja que ha vivido siglos. E incluso el momento en que aceptó cambiar de cuerpo. Y es entonces que ella se cuestiona. Y se sincera con ella misma. Que predica que debamos hacer el bien. Yo realmente odiaba la idea de encarnar un cuerpo. Que ella estaba al borde de la muerte. Así que en resumen. Ella lo hizo más por impulso de no poder ver a Ellen así. Que por realmente desearlo. Lo hizo por presión. Por no decepcionar a su supuesta amiga. Y al final. Se llamaba tanto su cuerpo. ¿Por qué lo dejó ir? Resignada a tener este cuerpo moribundo. Y ser aquella bruja que vivió por siglos. Viola continúa arrastrándose. Mientras dice que este cuerpo. Aún recuerda a su antigua dueña. Y el cuerpo está jugando con ella. Mostrándole todos los horrores que ha vivido. ¿Caer en la desesperación? ¿Es la única forma de que una bruja muera? Entonces no hay más esperanza para mí. Desde el momento en que ella me traicionó. Desde el momento que me traicioné. A mí misma. Estos diálogos los dice. Mientras cae cada vez más en la locura. Y en una visión puede verse con su cuerpo normal. Y a Ellen con su cuerpo normal también. Pero esta. Está sosteniendo una gran luz en medio de miles de cráneos. Y es cuando ella entiende. Que su único deseo de Ellen. Era ser amada. Por eso quería su cuerpo. Para no ser rechazada. Y entonces Viola se resigna aún más. Y dice. Bueno. Tal vez si debía ser así. Que ella viva lo que pueda con mi cuerpo. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te puedes resignar así? Seguido de esto. Presencia como se vería Ellen yendo a los brazos. De su ahora nuevo padre. Primero la ve como era antes. Y ahora en su nuevo cuerpo. Ella solo quería ser amada. Pero ese deseo fue deformado. Y tallado en su corazón. En medio de la locura. Viola se convence de que esto no está bien. Y que Ellen trama algo más. No toques a mi padre con esas manos. No le sonrías con esa cara. Para. Para. Así que Viola cae en algo más. Que solo desesperación. Pues todo esto se mezcla. Con los recuerdos de Ellen. De toda la gente que ha matado. Viola se debate. Si debe perseguir y matar a Ellen. Para recuperar su cuerpo. O confiere en que se lo devolverá. Y hasta las enredaderas de la casa. Le dicen que no. Que no se la va a devolver. Mientras tanto. Ellen de tanto andar por todos lados. Por la emoción de su nuevo cuerpo. Se queda dormida en el jardín de la casa. Y el gato la despierta. Al despertar. Se da cuenta que está totalmente encerrada. Por grandes enredaderas con rosas. Que no le permiten salir del bosque. Esto obviamente obra de Viola. Y el gato le dice ahora que. Este lugar es peligroso para un humano. Recordándole a Ellen. Que ya no es más la bruja poderosa. Que nada le dañaba. Mientras observa la enorme muralla de espinas. Piensa en cómo podrá salir de aquí. Conozco un par de hechizos. Que pueden marchitar las rosas. Y de paso entregarla a ella. Y a su cuerpo al olvido. Solo necesito encontrar aquella botella. Que dejé entre mis medicinas. También agrega. Que lo que la hizo sobrevivir tantos siglos. En su cuerpo moribundo. Fue no desesperarse. Por lo que ella se pregunta. Si Viola logrará sobrevivir. Y no desesperarse en su actual cuerpo. Y bueno. Ellen concluye. Que tal vez Viola la encerró. Porque pues quiere su cuerpo de vuelta. Si es así. Es una tonta. Dice Ellen. Y el gato le dice. Entonces cuál es el plan. Estoy segura. De que ella me está esperando en la casa. Una casa llena de tantos amigos. De aliados. No puedo esperar para ir a jugar. Así que Ellen se dirige feliz. Y sobre todo confiada. Hacia aquella casa impredecible. La casa de los mil infiernos. Pensando. Que la tratarán como antes. Olvidándose. De que esa. Ya no es su casa. Así que el gato le ceda el paso. Y entra. Viola despierta en medio del bosque. Ahí se encuentra un gatito negro que habla. Y parece que la conoce de tiempo atrás. Al darnos cuantos pasos. Nos topamos con dos letreros. Al sur. La salida del bosque. Y al norte. La casa de alguien. Pues no se puede leer el nombre. Sea cual sea la opción que elijas. Ambos caminos están bloqueados por rosas. Por lo que debes buscar un machete. Para abrirte camino. Y ese camino será forzosamente el de la casa. Porque el del bosque. No funciona. Una vez frente a la casa. Esta se abre sola. Y el gato le dice. Pues si ya no pudiste salir. ¿Por qué no entras a la casa? Y se puede sentir una vibra bastante extraña. Y para colmo. El gato dice algo bastante peculiar. Decidí seguirte. Para reír. Después de esto. Aparecen diferentes notas. Que Viola deberá leer. Y seguir para abrirse camino. Y esto será parte del juego en general. Las notas. Contienen indicaciones breves. Para saber qué hacer. Siguiendo unos cuantos pasos. Se encuentra con el diario. De la bruja. Un libro. Que nos encontraremos constantemente. Durante el juego. Y esta primera aparición. Dice lo siguiente. Estaba enferma. Así que nadie jugaba conmigo. Mi padre y mi madre. No me amaban. A partir de aquí. Las cosas se ponen más inquietantes. Pues los ruidos extraños. No se hacen esperar. Y comienza a haber eventos paranormales. Desde objetos que se mueven de a poco. Hasta otros que son gigantes. Y atormentan a Viola. Más tarde se encuentra con un comedor. Y debe interactuar con un chef invisible. Para salir de la habitación. El chef es en realidad un espíritu huésped de la casa. Al subir unas escaleras. Nos topamos con el fantasma de una chica de cabello morado. Quien se marcha antes de siquiera poderle hablar. Y ella es la predecesora. La que fue bruja antes de la actual. Así que no lo olvides. Luego nos encontramos en una biblioteca. Y ahí podemos leer una noticia bastante impactante. En un periódico. Una pareja murió calcinada. Cuando se incendió su casa. Los cuerpos quemados mostraban heridas de la rama blanca. Por lo que es muy probable que alguien los apuñaló. Ellos tenían una hija de aproximadamente 7 años de edad. Llamada Ellen. Y ella desapareció después del día del incendio. Y bueno. Tampoco olvides a esta niña. No olvides a Ellen. Ya que es parte vital de esta historia. Al seguir investigando. Encontramos más cosas interesantes. Primero. Un espejo que... Se quiebra de la nada. Reflejando a una niña de cabello morado. Pero con ojos rojos. Y ojo. Que esta es otra persona. No te vayas a confundir. No es la predecesora. Pronto sabrá su identidad. Ok. Luego encontramos un cuento titulado. Una historia divertida. Y cuenta lo siguiente. Había una vez un hombre millonario. Tirando de una carreta llena de tesoros. Esta. Se descompuso en medio del bosque. Y en cuanto encontró a un cazador junto a su perro. Le imploró que vigilara su carreta. Mientras él. Iba en busca de otra. A lo que el cazador accedió. La noche cae. No hay rastros del hombre adinerado. Y el cazador ya está preocupado. Porque dejó a su madre de avanzada edad. En su casa. Por lo que. Le pide al perro cuidar de la carreta. Mientras echa un vistazo a su madre. El hombre rico vuelve. Y le da una moneda de plata al perro. Para que se la dé a su dueño por su esfuerzo. Y en cuanto el perro vuelve con el cazador. Este enfurecido le grita. Te dije. Que te quedaras a vigilar. Y en vez de eso. Robaste. Posteriormente. Posteriormente. Mata. A su perro. Uno de los espíritus ríe incontrolablemente. Y bueno. Por último tenemos dos cuentos más. Que en resumen. Nos ayudan a comprender mejor la casa. Contándonos. Que aquí las puertas no se abren con llaves. Sino con tareas. Y que la casa está en constante cambio. Por la magia de la bruja. Lo que explica los sucesos paranormales del lugar. Luego de esquivar cosas turbias aquí y allá. Tenemos una especie de alivio a toda esta tensión. Una rana adorable. Que nos acompañará en algunos acertijos. Y forjamos una especie de amistad. Más tarde. Encontramos otra parte del diario de la bruja. Y dicta lo siguiente. Mis padres no me amaban. Así que los maté. Y estoy en esta casa desde entonces. Lo que sugiere que la que está escribiendo esto. Es Ellen. La niña del incendio. Para acceder a la siguiente zona. Nos topamos con una puerta de lo más extraña. Pues no hay instrucciones. Solo una pequeña ventana. Cuando tratamos de mirar qué es. Solo se ven escamas gigantes. Cuando tratamos de oír qué es. Solo oímos grandes deslizamientos. Entonces la única opción. Es poner en la ventana a la pequeña rana. Esa que nos ayudó en una parte del viaje. La rana se resiste. Tiene miedo. Y definitivamente no quiere entrar allí. Pero Viola. Debe resistir si quiere cruzar. Y es cuando se revela que al otro lado. Hay una enorme serpiente. Y la acabamos de alimentar. En el remake existe un modo llamado extra. Y es la máxima dificultad. Si no jugamos en este modo. La serpiente nos persigue. Además de que agregaron múltiples trampas en toda la casa nunca antes vistas. Como la venganza de la rana. O la trampa al inicio del juego. Y en las curiosidades hablamos más a detalle de estas cosas nuevas. Nos seguimos abriendo camino por lugares de mucho escalofrío. Y logramos encontrar la siguiente parte del diario. Que dice lo siguiente. Después de eso. Les pregunté a todos mis amigos si querían jugar. Luego los traje a esta casa. Pero aún así. No fue suficiente. Esto confirma que después de lo que hizo con sus padres. Su rencor no cesó. Sino al contrario. Alimentó esa parte oscura de ella. Y la hizo atraer a sus amigos hasta esta casa. Para que murieran a manos de las trampas. Y al decir que eso no fue suficiente. Confirma que sigue con ganas de alimentar su vacío. Pero aún hay más. La siguiente parte del diario. Dice lo siguiente. Odio mi enfermedad. Me impidió poder salir. Me impidió ser amada. Esto nos va dando una idea. De que entonces sus padres. No le hacían caso por la enfermedad. O sintían a su hija como una carga. Cosa que le afectó a ella muchísimo. Pero. Que enfermedad tiene entonces. Ansiedad social. Miedo a salir. Problemas con relacionarse con la gente. Bueno. No cambieses de canal. Pues el tema de la enfermedad de Ellen. Se aborda en el manga. Y nos cuentan que ella nació con una maldición. Por los pecados de sus antepasados. Tomando la forma de una enfermedad incurable. Y terminal. Que hizo que la sociedad. La rechazara. La enfermedad. Es como una especie de degradación del cuerpo. Primero fueron zarpullidos y ardores. Y con el tiempo le dolía hasta moverse. Todo. Mientras ella está consciente. De que se acerca al día. De su muerte. Más adelante nos encontramos con una habitación. Llena de esqueletos. Que podrían ser sus presuntas víctimas. Y luego nos encontramos con un pasillo largo. Con grandes ventanales. Y de repente. La chica sin piernas. Se arrastra hacia nosotros. Y entonces. La predecesora de la casa. Se interpone en su camino. Como una especie de ayuda. Pero ojo. Que ya detallaré esto. Más adelante. Y para continuar con este suspenso. Encontramos más notas del diario. En diferentes locaciones. Así que una niña vino a jugar. Una niña linda de trenzas doradas. Lo que describe perfectamente a Viola. Y nos revela que ella. Contaba con nuestra visita. Y muy probablemente. Ya tenga un plan. Para nosotros. Yo no le haría daño. Pues ella podría salvarme de mi enfermedad. Así que la hice mi amiga. Esto último lo dice en comillas. La parte final del diario. Se encuentra en una habitación. Con una cama ensangrentada. Y esto es. Porque es la cama de la niña sin piernas. Es ella. Y muy pronto sabrás quién es. Pero bueno. Dice lo siguiente. Voy a morir. A causa de mi enfermedad. Así que tomaré su cuerpo. Seguiré viviendo. Pero en su cuerpo. Y eso está bien. ¿Verdad? Porque somos amigas. ¿Verdad que lo somos? Viola. Y bueno. A ella le habló directamente. La quiere arrebatar su cuerpo. Pobrecilla. Pero ojo aquí. Que de hecho. Si se hacen amigas cercanas. Pues aunque el juego. No lo muestre directamente. En el manga. Podemos apreciar. Que Viola. Se le tomó mucho cariño. La intentó ayudar en su enfermedad. Y todo. Pero Ellen. Solo quiere aprovecharse de esto. La niña sin piernas. Entra en escena. Y se arrastra hacia Viola. Con gemidos de dolor. Y sin lograr conectar alguna frase. Pero algo quiere decirle. Algo quiere pedirle. Y es así como llegamos al tramo final. En ese preciso momento. Que la chica sin piernas. Quiere decirnos algo. Pero no puede. Comienza una tremenda persecución. Por toda la casa. Hasta que logramos. Encontrar la salida. Una vez afuera. Todo se calma. Y Viola encuentra una carta. Que alguien le escribió. Querida Viola. Lamento haberte gritado ayer. Hay una leyenda. Sobre una bruja del bosque. Que se roba a los niños. Y el bosque. Está muy cerca. De la casa de tu amiga. Solo estaba preocupado por ti. Tu amiga se llama Ellen. ¿Verdad? Bueno. No importa si sales a jugar. Solo no te adentres mucho en el bosque. ¿Ok? Espero verte pronto en casa. Atentamente. Papá. Así que como podemos ver. Viola tiene familia. La están esperando. Están preocupados por ella. Si la procuran. Ahora. El letrero del inicio. Ya está totalmente visible. Y nos muestra que dice. Casa de Ellen. Por lo que Ellen. Es la mismísima bruja de las leyendas. La que mató a sus propios padres. Por desprecio. La que mata niños. Por despecho. La que sufre una terrible enfermedad. Sin arreglo. Bueno. Eso lo confirmé. Desde hace rato. Que ella era la bruja. Pero me gustó mi rima. Como paréntesis. Hay una historia. Respecto al origen de la bruja. En los mangas. Que han salido. Y si quieres que los lean un video. Házmelo saber. Viola decide marcharse. Y para abrirse camino. Echa un líquido. Que marchita las flores. De la bruja. Y esto lo encontró previamente. En la casa. Esta botella. La encontramos en el quinto piso. Junto a unas medicinas. Y aparece un texto. Que dice. Medicina. Para matarme. ¿Qué? Una vez se vio la cruza. Se encuentra con su padre. Quien lleva una escopeta. Porque la buscaba preocupado. Y en medio del reencuentro. Aparece una vez más. La chica sin piernas. Arrastrándose. Ella. Con su tormento eterno. Intenta hablar una vez más. Intenta decir. Padre. Pero no puede juntar las palabras. Le es casi imposible. Y es entonces que el papá le dice. Aléjate. Monstro. Y. El dispara su escopeta. En dos ocasiones. Entonces. Proceden a retirarse de la escena. Y viola se detiene un segundo. Para reír disimuladamente. Casi como si se tratara. De una burla. ¿Qué significa esto? Definitivamente. Algo anda mal. Y agárrate. Porque se viene. La revelación. De revelaciones. El final. El final. Verdadero. En este final. Se muestra una escena. Que el final anterior. No tenía. Y es que momentos antes. De que el papá llegara. Ya había hecho una aparición. La chica sin piernas. Y viola le dijo. Solo ríndete. Atacándola directamente. En su ojo derecho. Y por más que esta chica. Intenta hablar. No puede. Como si a ella. En particular. Le hubieran cortado la lengua. O le hubieran hecho algo. En su garganta. Viola le dice. Que no le dará. Lo que está pidiendo. Pues en este cuerpo. No siente el dolor. Que antes tenía. Revelando que Ellen. La bruja. Intercambio cuerpo. Con Viola. Como mencioné antes. En el manga. Se detalla. Que tienen una amistad. Bastante estrecha. Pues Viola ve el sufrimiento. Y agonía de Ellen. Y decide cuidarla. Hasta que llega al punto. En que Ellen. Le pide un favor. Le dice. Que tal que cambiamos de cuerpo. Solo un día. Solo déjame sentir el aire. Déjame sentir el pasto. Déjame sentirme libre. Un día. Y después te lo devuelvo igualito. Así como me lo entregaste. Viola acepta. Pero esto resultó. En un engaño. Robó su cuerpo. Y al suyo. Le arrancó los ojos. Le cortó las piernas. E hizo algo con su lengua. O su garganta. Como ya mencioné. Para que no pudiera comunicarse. Y más adelante. Sabrás que le hizo. De esta manera. Sería diez veces más difícil. Para el alma de Viola. Intentar recuperar su cuerpo. Ahora que ya está en este cuerpo. Muti***o. Entonces. Esta es la revelación. De revelaciones. Que durante toda la travesía. Del juego. Manejamos a la bruja. O sea. Dentro del cuerpo. De Viola. Mientras que el alma. De aquella dulce niña. De trenzas. Doradas. Solo quería recuperar su cuerpo. Por eso. Cuando rompe el cristal. La predecesora. Se interpone en su camino. Pues no deja que Viola. Recupere su cuerpo. Y el jugador. Pensando. Ay que bonito. Nos ayudó. Por eso. El gato. Le habla con familiaridad. Desde el inicio. Por eso. Intenta decir. Papá. Antes del disparo. Y por eso. La dejó sin voz. Pues de lo contrario. Hubiera podido pedirle ayuda. A su papá. Pero sin voz. Pues nunca lo logró. Lo que culminó. En que su padre. Mató. A su propia hija. Sin siquiera saberlo. Como dato extra. La predecesora. Incluso ayudó. Poniendo las notas. A lo largo. De los acertijos. Para que Ellen. Pudiera resolverlos. Y escapar. A tiempo. Final. Secreto. En los finales anteriores. Antes de leer la parte final. Del diario. Que culmina. En la persecución. Encontramos el cadáver del gato. Que nos estuvo siguiendo. Y para sacar este final. No debes hacerle caso nunca. De esta manera. Aparecerá vivo. A diferencia de los otros finales. Y nos revela. Que él es un demonio. Y a su vez. Ellen en el cuerpo de Viola. Revela que la magia de la casa. Se está yendo. Y con ella. Morirán las criaturas. Que residen aquí. En cuanto el cuerpo muera. Aun sabiendo esto. El gato. Ahora demonio. Solo le desea suerte. Llamándola. Mi fiel bruja Ellen. Y se va. La parte final del diario. Cambia con este final. Cambia por una confesión. La confesión. La confesión. De Ellen. Ella confirma. Que este es su cuerpo. Por si alguien tenía duda. Y aquí por fin. Sabemos. Que hizo para que Viola. No pudiera hablar. A través de su cuerpo. Pues le dio una medicina. Diciéndole que era medicina. Para el dolor. Pero en realidad. Era un medicamento. Super fuerte. Lo suficientemente fuerte. Para quemarle. La garganta. El resto de acontecimientos. Pasan exactamente igual. A los otros finales. Como dato extra. En el manga. Se afirma. Que las brujas. Que hacen un trato. Con el gato. Diagonal demonio. Son inmortales. Y esto fue lo que hizo. La predecesora. Por eso anda por ahí. El final. Sin nombre. En este peculiar final. Debemos quedarnos quietos. Durante una hora completa. Real. Justo cuando salimos de la casa. Después de la persecución. De esta manera. Las flores. Se irán solitas. Demostrando lo anterior dicho. Que si el cuerpo de la bruja muere. Morirá la casa. Y su magia. Entonces. Ellen. En el cuerpo de Viola. Puede irse. Pero su padre. No va a buscarla. Por lo que se marcha. Sola. Antes de despedirme. Quiero agradecerte. Por llegar hasta aquí. Y prepárate. Porque probablemente. Un video de conexión de universos. Con Madfather. O un iceberg. Así que si tienes tiempo. Por favor. Deja una teoría. Te mando un beso. Yo soy Alex. Y nos vemos en la próxima. Buenas noches.